En el reality show de Televisa, La Casa de los Famosos, cada día ocurre en cosa entre sus participantes que dan de que hablar en redes sociales y los fans encantados. Entre los hechos más recientes, sucedió que Sofía Rivera lanzó fuerte acusación en contra de Sergio Mayer. Estramposo y fraudulento, dice Sofía Rivera sobre Sergio Mayer y se refiere a que habría contratado una granja de bots para su participación dentro del reality de Televisa. La Casa de los Famosos. Sergio Mayer, actor y exintegrante del grupo Garibaldi no ha dejado de causar polémica dentro de La Casa de los Famosos México, pues ha sido nominado en cuatro ocasiones y gracias al público ha salido avante de ellas. A Sergio Mayer sus compañeros del reality show de Televisa, reporteros y algunos usuarios en redes lo han señalado de ser manipulador, incluso la periodista Claudia de Icaza, quien ha mostrado su desagrado por él y dice que su participación en el proyecto es estrategia para limpiar su imagen. Pero ahora ocupa los titulares Sofía Rivera, la segunda eliminada de LCDL-FM, pues lanza acusación en contra de Sergio Mayer, uno de los líderes del Tem Infierno. Aquí afuera tenemos información que adentro no se sabe, y la realidad es que Sergio es tramposo, Sergio es fraudulento, dice Sofía Rivera, quien agrega que le parece injusto pensar que a Sergio le funciona su juego simplemente porque es gran estratega. ¡Gracias! ¡Gracias!